gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok 1 canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r rey goza todos son canales sub por sub al 10.000 recomiendanos suscríbete da like más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias y allí lo de corta la cola vegeta aparece por primera vez en la saga de piccolo daimam en el episodio 104 cuando goku estando muy hambriento se come un enorme pescado que ya giró de había preparado cuando ya giró debe que son goku se había comido su pescado le lanzó una enorme piedra que éste pudo esquivar y goku piensa que él es un aliado de tambourine por ello empiezan a pelear quedando ambos asombrados por la fuerza de su adversario durante la discusión posterior a ese incidente llega kimball a conseguir la dragon ball que ya giró de poseía kimball con aires de grandeza le ordena que le de la esfera del dragón no morirá sin embargo éste se niega en dragon ball z es el encargado de ir a kame house a avisar a los guerreros z que camisama los quiere entrenar para hacer frente a los saiyajis si bien entrena en el palacio de camisama junto a tenshin an krillin yang cha y chaoz antes de la llegada de vegeta y napa a la tierra volviéndose más poderoso que el mismo camisama finalmente decide no participar directamente en la lucha cuando por fin llegaron se dedicó a vender exclusivas a los reporteros que buscaban información acerca de los saiyajis ya giró de 3 jpeg salvado por gohan del ataque de los androides aún así tuvo un papel relevante en la lucha de gok contra vegeta al cortarle la cola con su espada a este último cuando estaba transformado en estado of arm logró salvar la vida de un malherido gok recuerda somos chingo chistes ok 1 contáctanos a r raygoza 67 arroba gmail.com este vídeo es propiedad de chingo chistes ok 1 fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomienda lo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias